Muy bien, Antioquia apenas logró la tercera posición del Campeonato Nacional de Judo que terminó en Manizales. Alexander Borja fue el mejor de los países al colgarse dos de los tres oros conseguidos por la delegación maicera. Antioquia ocupó el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Judo y dejó escapar la posibilidad de ser la base de la Selección Colombia el próximo año. Sin embargo, el resultado en materia individual para el capitán Alexander Borja fue positivo, pues se colgó el oro en las divisiones de 81 kilogramos y libre. Queda mucho crecimiento, muchas cosas por mejorar también, pero muy agradecido por el trabajo que he venido haciendo y que me permite ahora gozar de estos dos triunfos. Ahora los judokas antioqueños se concentrarán en conseguir la mayor cantidad de cupos posibles para los Juegos Nacionales del próximo año. Los reales están muy fuertes, creo que tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando ciertas cositas, para seguir llegando a lo más alto del podio en Juegos Nacionales. Borja consiguió dos de las tres medallas de oro para Antioquia, la otra fue conseguida por Keila Vázquez en los 57 kilogramos. Además, la delegación antioqueña sumó tres medallas de plata y diez de bronce. Una maratón siempre es complicada.